Ya estamos de vuelta junto a ustedes en esta noche de martes aquí en Calama Noticias. Antes de ir a la pausa comercial, vimos la nota que daba cuenta del pensamiento del alcalde Daniel Augusto con respecto a lo que ha ocurrido en nuestra comuna durante las últimas horas. Y para desarrollar un poco más cuáles son las peticiones y cuál es el sentir del alcalde de la comuna, vamos a establecer contacto con él y, por supuesto, le agradecemos la oportunidad de conversar. ¿Cómo le va, alcalde? Muy buenas noches. Hola Osvaldo, buenas noches. Un saludo para ti, para el equipo y para todos los televidentes. Alcalde, mañana, en rigor mañana miércoles, vamos a tener la noticia oficial con respecto a si la cuarentena continúa o no. Usted como la principal autoridad comunal, ¿cuál es su sentir con respecto a este anuncio que todos esperan, pero que algunos ya se han aventurado a decir que la cuarentena va a continuar? ¿Cuál es su sensación como alcalde? La verdad que tenemos aproximadamente un mes de cuarentena en nuestra ciudad y lamentablemente las cifras no han bajado. La curva se mantiene altísima, sobre todo marcando cifras récord en términos de contagio, en términos de tasas de mortalidad o letalidad, en que está muriendo mucha gente. Este junio pasado fue el mes más letal de toda la historia de nuestra ciudad, así como también la cantidad de casos activos por cada 100.000 habitantes. Entonces, la verdad que se ha hecho muy compleja esta situación que tiene aún a toda nuestra red de salud local, prácticamente trabajando al límite, 100%, teniendo que trasladar pacientes hacia otras comunas de nuestro país, lamentablemente con casi un 100% de deceso de las personas que son trasladadas, con el costo económico, social. Es decir, el escenario que tenemos en nuestra comuna no mengua, al contrario, se ha mantenido al alza con sobre 100 casos por día y creo que si no bajamos esta curva se va a hacer muy complicado. Por lo tanto, necesitamos medidas algo más drásticas solo en estos 14 días, porque también entiendo que hay mucha gente que tiene que trabajar, que tiene que salir adelante, que tiene que recuperar la economía doméstica. Por lo tanto, no podemos permanecer mucho tiempo o muchas semanas en cuarentena. Entonces, es el momento de actuar con acciones concretas, específicas, que hemos pedido nosotros y hoy es el día. Sin esperar, digamos, que las cosas suceden o se agraven para tomar decisiones. Perfecto, alcalde. Más allá de la oficialidad, todos entendemos que la cuarentena va a continuar. Como usted dice, desde hace 4 o 5 días hay que reconocer que bajaron los contagios de 180 a 100, pero los últimos 4 días hemos tenido sobre 100 contagios. Por lo tanto, sería bastante... Sobre 100. Sería impensado que la cuarentena se levante. Pero también, me imagino que usted lo habrá escuchado a través de sus equipos también, por supuesto, que mucha gente dice, bueno, estamos los ciudadanos en cuarentena, pero vemos cómo, y también lo dijo ayer el obispo, cómo la industria, la minería, pareciera que funcionara sin ningún miramiento lo que está ocurriendo. Entonces, al final los ciudadanos están confinados y la industria continúa afuera y los contagios no bajan. Efectivamente, ese ha sido uno de los grandes inconvenientes que hemos tenido. Yo lamento que a veces a nivel país, y quiero decirlo desde el gobierno, quiero decirlo también de las autoridades nacionales, la autoridad sanitaria nacional, el ministro de Salud. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene el poder de decisión en esto? Finalmente, no puede operar e imperar un criterio económico, de intereses económicos, en una situación de tanta crisis que estamos viviendo en nuestra ciudad. Hoy, Codelco tiene la oportunidad, y no solo Codelco, todas las empresas, la gran minería de todo el norte de Chile, de la región de Antofagasta, tiene la gran oportunidad de demostrarle a la ciudadanía, a las comunas donde desarrollan su producción, efectivamente, ¿cuál es el grado de consideración? Si efectivamente está por sobre el ámbito económico, está la vida, está la salud de las trabajadoras, trabajadores, está la salud de la población, está efectivamente el querer eliminar estos vectores de contagio y este tránsito interminable de personas, bajar la movilidad. Si el ministro de Salud habla de bajar la movilidad en Santiago, se habla también de la leve mejoría, pues aquí pasa todo lo contrario. Se mantiene la movilidad como dé lugar y efectivamente no hay ninguna mejoría notable que permita al menos abrir una ventanita en esta cuarentena. Entonces, este es el momento para que la gran minería, toda la minería, tenga un gesto de responsabilidad social, de responsabilidad vital y sobre todo considerando el derecho fundamental que tiene la ciudadana y ciudadano que es el derecho a la vida. Son 14 días lo que hemos pedido nosotros de que se rebajen las dotaciones a su mínima expresión. Gracias a esta presión que estamos ejerciendo la ciudadanía, es que incluso el precio del cobre ha ido aumentando. La economía se puede recuperar. 14 días no son significativamente altos en relación al costo de vida. Se recuperan los proyectos, se recuperan las inversiones, se reactivan, pero la vida no. Bueno, alcalde, ¿cómo están sus relaciones con el gobierno? Porque usted ha sido muy claro y muy enfático, independiente que el gobierno de turno sea el gobierno de su coalición política, pero usted ha sido muy enfático y se ha manifestado contrario a las políticas del gobierno. ¿Cómo está su relación con un intendente, con una seremia en salud? Porque pareciera que, más allá de los justos reclamos que usted realiza a favor de la comunidad, las autoridades centrales no están teniendo mucho la sensibilidad con la comuna. Efectivamente, mire, en la región lamentablemente no hay mucha capacidad resolutiva. Eso hay que reconocerlo. En la región se depende de las decisiones del nivel central. Es el centralismo asfixiante de toda la vida, desgraciadamente. Por eso es que hay que cambiar los paradigmas. Hoy es una oportunidad para cambiar la historia, para que nos levantemos como norte y para que, así como Chile cambió, comenzara a cambiar la forma de producir, la forma de generar economía sustentable, economía verde, y que respete el factor humano por sobre todas las cosas y haga sustentable la producción a futuro. Por lo tanto, el inconveniente nosotros lo tenemos con las decisiones de la autoridad central, del ministro de Salud, que hace un par de semanas atrás envidió al subsecretario a ver la situación que teníamos acá. Y yo todavía espero cuáles son las medidas, cuáles son las soluciones, cuáles son, digamos, aquellas acciones concretas que ellos van a determinar o determinaron para nuestra ciudad. No las veo. Veo que se cuelgan un poco de estas medidas que ha ido tomando la gran minería respecto, por ejemplo, a la última, a no utilizar el aeropuerto Lloa, que es una medida algo más comunicacional porque no sabemos, digamos, cómo están entrando los trabajadores y por buses, con el aeropuerto de Antofagasta, De hecho, disculpe que lo interrumpa, de hecho, hoy hubo 39 vuelos en Antofagasta que son todos los vuelos que no llegaron a Calama. Entonces, esa gente está llegando a Antofagasta y se está trasladando. No es muy difícil imaginarse. Exacto. Entonces, eso es una burla. Eso es querer pasar gatos por liebre. Y la autoridad sanitaria, y yo le pido al ministro de Salud, él, como lo dije recién, él el que tiene la llave para resolver esto. Finalmente, que no permite esta situación, porque es un doble discurso. Hablan de leves mejorías, hablan de bajar la movilidad, y aquí, cueste lo que cueste, mantengamos todo. De hecho, por eso que la cuarentena se genera y se circunscribe al radio urbano, y no se amplía a toda la comuna de Calama, como lo veníamos pidiendo desde un principio. Y ahora tendría que ser en la provincia de Loa, porque San Pedro está teniendo grandes problemas también. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Solo que haya un gesto, un único gesto en la historia, y que la empresa minera, de una vez por todas, tenga la oportunidad, hoy en día, y que no la deseche de poder demostrar cuál es su verdadero compromiso con las comunidades aledañas. Lo otro es que el concepto de mano de obra local llegó para quedarse. Mire, le voy a dar un dato que es importante. Prácticamente, la conmutación de trabajadores en un año, digamos, en un año, es prácticamente los recursos que se llevan a otros lugares del país, es 7 FNDR. O sea, multiplique 70 mil aproximadamente millones por 7. Es una cantidad exorbitante de recursos que se van, y que ninguno de esos recursos queda en Calama. O sea, la conmutación de trabajadores y trabajadoras que son de afuera no invierten un peso en nuestra ciudad, y nosotros tenemos altas tasas de desempleo, altas tasas también de desocupación, en fin, y muchos problemas sociales en materia de infraestructura pública y una serie de otras situaciones complejas que vivimos como ciudad. Entonces, tienen que cambiar las cosas. Nos van a quedar muchos pendientes y muchas lecciones. Entonces, ¿qué aprender? Todos, en rigor, como sociedad. Alcalde, le agradecemos este contacto con Calama Televisión. Que estén muy bien. Muchas gracias, Osvaldo. Un abrazo para todos. Gracias. Buenas noches, alcalde. El alcalde Daniel Augusto, horas antes de que sepamos oficialmente si la cuarentena continúa o no, más allá de que todas las versiones indican que la cuarentena va a continuar en nuestra ciudad, porque no bajan la curva de 100 contagios diarios en nuestra comuna, demasiado alto para la cantidad de habitantes que tiene nuestra ciudad. Una pausa y ya retornamos con más, aquí en Calama Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!